Hola, mi nombre es Carolina Suárez, soy la representante de ASODAFOR, la Asociación para el Desarrollo Agroambiental y Forestal. Hoy estamos en la Feria Empresarial de Yotoco, Compro en mi Tierra. Queremos invitarlos para que nos visiten, para que conozcan nuestra experiencia. Trabajamos agricultura orgánica, servicios ambientales y forestales, restauraciones ecológicas y educación ambiental. Los esperamos para que vengan y conozcan todos nuestros productos.